Un cordial saludo a toda la comunidad de Oraciones para Todos. Vamos a hacer la oración al cuerpo y sangre de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Tú eres el pan vivo, Tú eres el pan de Dios, Tú eres el pan que descendió del cielo, Tú eres el pan para hacer mi alimento espiritual. Cuando me acerque a Ti en la comunión, haz que comprenda la profundidad de este misterio. Tú siempre estás listo para encontrarme, haz que yo camine siempre hacia Ti, haz que yo permita ser atraído por Ti. Haz que siempre haya en mí una absoluta disponibilidad, para que Tú puedas arrollarme con la fuerza de Tu amor, y de este mundo conducirme al Padre. Cuando vienes hacia mí en la comunión, ilumíname para entender que estoy sometiéndome a Tu acción divina. Dóname la capacidad de descubrir cara a cara el misterio de Tu amor por mí. Haz que comprenda Tu llamada, aquella vocación personal, inefable y misteriosa, y ser una sola cosa contigo y con el Padre. Que tenga bien presente en todos mis sentidos la convicción de pertenecerte, de ser Tu posesión. Oh Señor, quiero pertenecerte y poder decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Señor mío y Dios mío, oh Jesús, haz que yo sea Tuyo, todo Tuyo, siempre Tuyo. Bendito sea el que viene en nombre del Señor, osana en las alturas. Oh Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, ten piedad de nosotros. Sea alabado y adorado para siempre el Santísimo Sacramento. Alabanzas y gracias se den en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Te adoro en todo momento, oh vivo pan del cielo, gran Sacramento. Ven, Señor, y no quieras tardar. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea muy amado. Oh sacramentado Jesús, ten piedad de nosotros. Finalizamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver y escuchar este video. Colabora con Oraciones para Todos, suscribiéndote a este canal, darle me gusta a este video y compartiéndolo. Gracias, 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 que Dios los bendiga.